y solo uno me dio horas que me dio la vida mami yo no tenía nadie para comer güey me da sin mamá no tenía nadie para comer güey no sé voy a llevar droga en la cajuela o algo no quiero que me agarren y tú pasas con dos manos ¿Me entiendes? Y nadie te va a parar, güey. Me dieron la oportunidad, güey, para hacer dinero, güey. Chile, para hacer dinero, güey. Y eso me asegura, güey, que en este pinche carro a lo que yo lleve, güey, nunca me va a llevar un policía, güey. Chile, a como yo he dado, porque esta mamá no es barata, güey. A como yo he dado, también me han dado, güey. Aquí, como que tú formas una casta, güey. Formas algo, güey. Aquí es así, güey. Así, así. Y aquí todo el pueblo nos conoce, güey. Se conoce, o sea, todos nos conocemos, güey. A Chile de huevo. Te pasan de verga, güey. Te paso de verga, güey. A Chile de huevo. Ya es normal aquí todo eso, que si me meto así al cártel o algo, pero ¿cuántos años vas a durar ahí? ¿Tres? ¿Dos? Yo sí quiero vivir un rato más. Pobrecito, pero con larga vida. Yo digo que a mí me encantan los problemas, güey, pero no me gusta tener problemas. Yo soy de esas personas de que digo, chingues, si ya se prendió la mecha de una vez que se incendie todo a la verga. y ahora sí que hasta donde tope, güey. Aquí no hay nada. Aquí nunca pasa nada. Aquí nunca pasa nada. Aquí nunca pasa nada. ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Ven a! Gracias por ver el video.